Buenos días hoy te voy a mostrar cómo desactivar los clics del teclado en iphone 13 pro max para eso abrimos la aplicación ajustes y ahora abrimos la pestaña sonidos y vibraciones aquí y ahora más abajo desactivamos esta opción clics del teclado pulsamos aquí y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego